Por ahí, a priori parecía que podía llegar a ser más accesible, pero en la charla técnica ya hablamos de ese tema, de que ellos iban a venir a plantearnos un partido largo, un partido trabado y lento, y bueno, tuvimos la suerte de ponernos en ventaja al principio, pero no supimos por ahí mantenerla, y cuando ellos nos empatan se nos complica un poco, pero bueno, tenemos jerarquía y tenemos, por algo estamos donde estamos hoy en la tabla, así que lo sacamos a relucir y pudimos levantar un partido. Bueno, quizás el desarrollo del partido no fue favorable para ustedes, por ahí al equipo del Pozo lo conocían, ¿sabían que por ahí tenían algunos jugadores que podían complicarlos? Sí, por ahí engaño un poco que ellos nos estén peleando, parece que es un equipo accesible, pero sabíamos que tienen buenos jugadores adelante, atacan muy bien en espacios, así que ellos hicieron bien su trabajo, nos complicaron un montón en esos pelotazos, ganándonos arriba, peinando la pelota, y bueno, a veces hay que poner un poco de amor propio y por ahí nos arremangamos un poco más de lo que pensamos y pudimos frenarles ese ataque que tenían tan complicado. Rodri, nos enteramos recién que ganó la Salle, pero bueno, para ustedes lo único que queda ahora es ganar y bueno, esperar que en algún momento se caiga el equipo que está puntero. Sí, bueno, la semana pasada después de empatar con Colón, llegamos al vestuario caídos porque pensamos que se había terminado por ahí la pelea y nos enteramos que la Salle había perdido, por ahí si vos lo mirás del lado del vaso medio lleno, le descontamos un punto, pensamos que íbamos a quedar atrás y quedamos atrás y ahora vamos a estar a un partido y acá al final si nosotros ganamos todos los partidos los obligamos a ellos al menos sacar un punto porque si no los vamos a alcanzar, así que nosotros nuestro trabajo es ganar todo lo que queda y después esperar a ver que ellos caigan. Rodri, vos integraste equipos muy importantes de Argentina, equipos con historia, ¿ves a este equipo con esa mística, con eso que se necesita para poder pelear un campeonato? Sí, por ahí hablamos con Claudio y los más grandes, Guille y Pinchu y vemos que este equipo tiene muchos chicos, con mucho hambre de ganar y que por ahí en el buen sentido no les importa nada, vemos que van para adelante, vemos que apenas dos que tenemos afuera también se acoplaron al grupo, hay una motivación muy especial porque hace mucho que no se juega un torneo entero, hace dos años que estamos entrenando y nos reímos a veces que hicimos cuatro pretemporadas en un año porque paramos, seguimos y creo que todo ese esfuerzo se ve, se ve en la cancha, se ve en los entrenamientos, creo que esto es un torneo, yo por ahí con mi experiencia te puedo asegurar que es un torneo que se puede llegar a ganar con detalles y bueno nosotros trabajamos en estar en esos detalles y ganarlo de esa forma, así que bueno, apuntamos a eso y creo que le tengo obviamente toda la fe a este equipo. Y la última que te hago, ¿cómo estás vos desde lo personal, desde lo físico? Hoy pudiste convertir un gol, no sé si hacía mucho que no convertías, también me imagino que contento porque se te está dando y sos parte de este equipo justamente, importante. Sí, bueno, la verdad que ha sido mucho, te digo que no sé si alguna vez tuve tanto tiempo sin hacer un gol, pero bueno, por ahí ha sido un trabajo importante desde otro punto de la cancha y ahora en estos últimos partidos empecé a tener un poco más confianza en ataque, por ahí parece que con todos los años que tengo en la liga la confianza la tendría que tener, pero a veces la confianza te la da también en cómo se juega y cómo jugamos nosotros y ahora estamos un poco más parados para adelante y eso a mí me ayuda. Y bueno, personalmente en lo físico, bueno, había algún dolor de típico perdido de la edad, pero se soporta bien y estoy entrenando como siempre al 100% porque no se puede regalar nada, ¿no? Seguro. Rodri, muchas gracias, felicidades y bueno, ahora pensar en Ateneo. Bueno, gracias a vos, esperemos estar allá el sábado que viene y ganarles.